En Acapulco, en reunión de evaluación encabezada por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, se dio a conocer esta tarde que la cifra preliminar de víctimas fatales por los desastres provocados por las lluvias ascendió a 80. La CEGOB informó que se establecieron distintas coordinaciones entre el gobierno federal, estatal y municipales. El mandatario, por su parte, aseguró que el puerto de Acapulco se encuentra prácticamente en la normalidad, con la infraestructura turística funcionando. Sin embargo, le comento que el problema más grave se está dando en los municipios serranos, en las comunidades apartadas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!